Música Hablamos con Rocío Pimentel de esta imprenta especializada en hostelería. Todo lo que pidamos, ellos nos lo hacen de categoría. Rocío, un año más apostáis aquí por la hostelería, por este sector tan importante y que crece cada vez más, lo estamos viendo. Cuarto año consecutivo, Elena. La verdad que estamos súper contentos. El primer año fue en el 2020, después vino la pandemia. Y apostando por lo que tú dices, por el sector de la hostelería, que creo que es que Málaga, epicentro de la gastronomía, te podría decir mundial, porque es que tenemos los mejores chefs, restaurantes y, bueno, ¿quién nos ha comido unas tapas por Málaga alguna vez? Pero hablando de tapas, vosotros lleváis la carta de muchos restaurantes, ¿no? Correcto. La verdad que, mira, si podéis observar aquí, tenéis unos poquitos solamente de todos los restaurantes que hacemos y nos adaptamos con ellos además a sus necesidades. Cuando necesitaron el apoyo nuestro con el código QR, se hizo todo lo posible para que también los clientes tuvieran ese apoyo y decían, pues quiero esto, quiero lo otro. Y ahora, pues, apostamos nuevamente por la carta tradicional y con innovaciones como las que podéis ver aquí. Aquí podéis ver, estas cartas llevan en agua desde esta mañana y estarán aquí hasta el miércoles por la tarde que nos vayamos. Son unas cartas irrompibles y que además son resistentes al agua para eso mismo, para los beach clubs, los chiringuitos, los pool parties que te van a ir tanto por aquí como por Málaga, para que sean resistentes y no se estropeen. Bueno, también por la higiene, ¿no? Porque una carta como antes de papel, esas cartas que había y tal, que no se pueden lavar, pero esto, sin embargo, se puede lavar, higienizar divinamente y queda, pues mira, así, normal, ¿no? Oye, me parece estupendo. Lavable totalmente, incluso podemos meterlo en el lavavajillas, o sea que imagínate si esa higiene está presente en los restaurantes. La verdad que estamos también muy contentos con nuestros clientes porque se conciencian que la carta es parte de su imagen y que todo el marketing de ellos no solamente va en la publicidad que hagan por ahí, sino que también, pues, está incluida en esa carta, así que... Es que se me lo gusta, yo cuando vi a un restaurante lo primero que hago es pedir la carta y me dice, visite el código QR, ¿no? Trame una carta. Mira, tenemos un estudio, o sea, hay un estudio independiente, totalmente independiente a nosotros, que demuestra que un restaurante puede llegar a facturar hasta un 17% menos solamente teniendo códigos QR. Así que apostamos por la carta física, siempre con medidas de higiene y que el cliente pueda ver de una sola pasada todo lo que hay en el menú y todos los precios. Además, si hay muchas más cosas, ¿por qué plastificar cualquier cosa? Bueno, que hacéis muchas cosas a pesar de las cartas. Sí, por supuesto, o sea, si nos centramos en los restaurantes, acompañamos al restaurante desde la tarjeta de visita, que ya es fundamental para, por ejemplo, la reserva, el flyer por si tienen alguna promoción, la carta, el posavaso, el mantel, el portacuentas... Es que es todo desde el principio al final. La imprenta va acompañando al cliente en el restaurante de principio a fin. Nos conocemos hace muchísimos años y hemos seguido la imprenta cuando era que tenemos que mencionarla con otro nombre. Ahora es Pimenté, queremos que rehace este nombre porque es vuestro apellido, es vuestras raíces, tus raíces, Rocío. Habéis querido plasmarla también en la imprenta y que hoy por hoy tiene mucha referencia, la estamos viendo ahí, de los restaurantes de prestigio que hacéis. Y nosotros realmente somos fieles también a vosotros. Mis tarjetas hoy día, que digo las tarjetas de visita, que hay que darlas también. Hay gente que todavía nos pide las tarjetas de visita. Que eso da punta a mi móvil, no. Dame tu tarjeta, que está correcta todo. Yo te agradezco enormemente todos los años que me has acompañado. Desde que yo comencé mi andadura en 2010, siempre has estado conmigo, siempre me has entrevistado, donde me has visto me has parado. Y claro que sí, que te apoyamos en todo lo que tú hagas. Y bueno, pues las tarjetas serán tu carta de representación, que además siempre voy acompañándote y haciéndote diseños nuevos. La verdad es que lo importante es que estamos aquí en Málaga. Somos personas que amamos Málaga, toda la Costa del Sol, y apostamos para que todo realzar, todo el potencial que tiene nuestra tierra. Muchas gracias, Rocío. Siempre estamos encantados de entrevistarte, que nos cuente las novedades. Como me ha sorprendido la carta, que es una maravilla, que no se estropea. Esto es, bueno, también, tú sabes, esto al no estropearse, pero la gente va cambiando la carta con los menú y tal, y hay que cambiarla solamente por el contenido, no por... Porque no se estropee. Hay que hacer el cambio anual, porque bueno, siempre al final los precios van subiendo, las cosas van cambiando, pero ya aparte de eso, que no sea por el material. Gracias, Rocío. Enhorabuena por vuestro producto. Ya sabéis, impreta mi mentera. Aquí la mejor de la Costa, establecida en San Pedro, Alcántara. Y para, bueno, nacional e internacional, que ya veo yo a los rusos, cuando han estado los ingleses, y todas las nacionalidades, que os visitan, y que quieren vuestras tarjetas, y quieren vuestro producto. Gracias. Gracias, sí, Elena. Gracias. Gracias. Gracias.